Valencia, a la señora Vicepresidenta Segundaora Marleni Arcila Giraldo, al señor Secretario General del Consejo Jorge Luis Restrepo Gómez, a los señores concejales de Medellín, Fabio Humberto Rivera, Luis Bernardo Vélez, así como a Daniel Carvalho, que entiendo nos acompaña virtualmente, Daniel Carvalho, a Juan Felipe Betancur, a Juan Ramón Jiménez, los señores concejales me apuntan acá, dos segundos, a Carlos Alberto Zuluagas, al señor concejal de Medellín, Lucas Cañas, a quien además le doy la bienvenida a este recinto, a Dora Cecilia Saldarriaga, un saludo muy especial en su lucha por la dignidad y derechos de las mujeres y de los corregimientos, al señor Daniel Duque, concejal de Medellín, Nathalie Vélez Lopera, a la concejala Lina García Gañán, Albert Jordano Corredor Bustamante, María Paulina Aguinaga, un saludo muy especial. Un, dos, tres. Además, entiendo de despedida al señor concejal de Medellín, Gabriel Dib, que le ha anunciado a la ciudad su deseo de retirarse, deseándole muchos éxitos en su carrera, en su vida, con su familia. Al señor concejal de Medellín, Simón Molina, al señor concejal de Medellín, Alfredo Ramos, un saludo muy especial. De una. Yo podría arrancar estas sesiones del consejo hablándoles de buenas noticias, que las hay muchas en Medellín. Tenemos un avance importante en la vacunación, tenemos una reducción en los homicidios. El mes que nos acaba de dejar significó una reducción del 15% de los homicidios con respecto al año 2020. Nueve de la mañana, cincuenta y seis minutos, interrumpimos la programación habitual del canal de Medellín para llevarles a cabo este avance informativo. A esta hora el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, entrega su discurso de apertura a las sesiones ordinarias en el Consejo de Medellín. El mes que sale todavía muy alto muestra una reducción en la tasa de desempleo de cerca de 11 puntos. Pero, y también quizá hablarles de los retos, porque también tenemos muchos. Si bien hay una reducción en los hurtos a comercios, en los hurtos a establecimientos, hay un aumento significativo en el hurto a personas entre 2021 y 2020, no contra 2019. Podría hablarles de los temas de salud mental que se han disparado, el número de personas que lamentablemente toman la decisión de quitarse la vida. Podría hablarles de los retos de movilidad en una ciudad que tiene las mismas vías de hace 30 años, pero que tiene muchísimos más carros. Pero quisiera arrancar mejor contándoles una historia, que es una historia de nosotros y es una historia que también es sobre mí. Yo recuerdo el 1 de enero del 2020. El 1 de enero del 2020, muchas cámaras como hoy, quizá más, muchos reflectores, muchos disparos de alguna forma de fotografías y de cámaras que estaban retratando un momento. La mano derecha levantada y un juramento. Yo juro. Yo juro qué y por qué. Eso que me pasó a mí, le pasó a cada uno de ustedes, señores concejales de Medellín. Prometieron jurar y prometimos jurar por ahí. En ese momento yo recuerdo que me hice la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Y qué bueno volverse a hacer esa pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos trajo aquí? A mí me llevó hasta cuando estaba niño. Y era un niño de 12 años soñando a ser ingeniero, a hacer robots, a estudiar en las mejores universidades del mundo para resolver problemas con tecnología. A mí me llevó a esa Medellín de los ochentas y noventas en la que nuestras familias se desangraban y nuestra sociedad se desangraba y que dejó a tantos niños atrás. A mí me llevó a esa Medellín en la que los padres, las madres hacían de todo para que los niños no salieran a la calle. Porque en ese tiempo que un niño saliera a la calle era exponerlo terriblemente a los riesgos que había. Para mi mamá, la estrategia que pudo aplicar para que no saliera a la calle fue un computador. Ese computador me cambió la vida. Mi mamá se murió dos años después sin saber que ese computador me había cambiado la vida. Y de ahí para allá pasaron muchas cosas. Tuve que retirarme de estudiar, tuve que ser vendedor ambulante y muchas cosas. Pero ese computador se convirtió en una excusa para mantenerme estudiando y transformó mi vida. Ella se murió sin saber que años después iba a ser ingeniero y que iba a estar parado acá trabajando para resolver de alguna manera, para poner un granito de arena en una Medellín en la que todavía no hay futuro para muchos niños. Esa Medellín de esos ochentas y noventas era la Medellín de la no futuro. Por eso cuando construimos nuestro programa de gobierno y nuestro plan de desarrollo dijimos vamos a hacer una Medellín futuro. Vamos a trabajar por una Medellín futuro. Y nos prometimos y me prometí cuando estaba jurando en ese momento, que iba a hacer todo lo que fuera posible para que ningún niño se quedara sin estudiar. Y para que a ningún niño le faltara un computador. Que se volviera quizá también una excusa para transformar la vida de esos niños. No sabíamos ninguno de nosotros cuando estábamos jurando ahí qué iba a pasar en los próximos meses. Todos juramos por algo diferente seguramente. Cada uno tenía un juramento. Algunos por temas de seguridad, otros por el tema de los niños, otros por el tema de los corregimientos. Cada uno yo sé que si miran en su corazón por qué juraron se van a encontrar cosas diferentes. Pero como yo estoy seguro que juraron para trabajar o por trabajar por Medellín. Para mirar qué era lo mejor que podíamos hacer por Medellín. Esa ha sido la disputa y la batalla y la lucha día a día en los tiempos más retadores que hayamos enfrentado. Desde la pandemia de cómo poner una cama de cuidados intensivos más. Sabiendo que esa cama iba a ser la posibilidad quizá de que un niño o una mamá o un papá estuviese vivo hoy todavía y no hubiese perdido la vida. Trabajar todos los días para que ningún niño, ningún joven tuviera que renunciar a la vida. Y por eso pusimos el programa de matrícula cero que hoy se está convirtiendo ya en un movimiento nacional y que nació aquí por eso, porque sabíamos por qué estábamos aquí. Pero dentro de todo eso yo también quiero decirles que este consejo tiene retos muy grandes, en especial en este periodo de sesiones ordinarias. Porque trabajar por Medellín significa defender los recursos públicos. Y por eso yo quiero hablarles de uno que para mí ha sido un dilema muy grande. O ni siquiera dilema, porque tengo muy claro cuál es el camino, pero sé lo que significa desde el punto de vista de costo político. Y que tiene que ver con uno. Yo levanté la mano y juré defender a Medellín y con ello defender los recursos públicos de Medellín. Y por eso ahorita yo no voy a llamarlos o invitarlos a que abordemos el tema de UNE desde posiciones partidistas o pensando en la polarización política que hoy vive la ciudad, sino en el por qué. Por qué estamos aquí, cada uno. Y entonces que tomemos la mejor decisión para Medellín. Estoy seguro, convencido de que esa mejor decisión fuera a Medellín va a significar defender los recursos públicos. Porque el caso de UNE es bien particular. Yo he dado toda mi vida a una batalla por defender los recursos públicos. Y la di hace unos cinco o seis años cuando en este mismo consejo se estaba debatiendo la venta de UNE o la fusión de UNE. Esa fusión y ese proceso tuvo complejidad. Es un debate tenso, muy retador. Y acá estuvimos muchos. Estaba mi hermano sentado en una de estas mesas también. Pero para poder hablar de UNE yo tengo que hablar de EPM y de nuestras empresas públicas de Medellín. Y tengo que hablar de Hidroituango. Y por eso voy a arrancar ahí, hablando de Hidroituango. Entonces, lo primero es decirles que Hidroituango está trabajando a toda máquina para poder salir adelante. Que ya vamos en el 85%, que es mucho más de lo que había cuando hubo la contingencia. Pero lamentablemente, también es cierto que en la medida en que avanzamos sobre Hidroituango, que vamos metiéndonos en los túneles a los que todavía no hemos podido llegar, van apareciendo retos nuevos y adicionales complejos. El último ha significado una actualización del costo de Hidroituango en más de 2 billones de pesos. Hidroituango era un proyecto que debía valer 8 billones de pesos y que hoy está superando los 18 billones de pesos. Es decir, estamos hablando de cerca de 10 billones de pesos más según lo proyectado inicialmente. Entonces, no es un reto menor. Hidroituango es tan grande que podría incluso arrastrar a la alcaldía de Medellín, y no solo a la alcaldía, sino a EPM en una situación económica muy grave. Alguien me decía a mí, Hidroituango es tan grande que es quizá el único proyecto de EPM que es capaz de quebrar. Ese es el tamaño de Hidroituango. Por eso, en estos días decía el gerente de EPM en una entrevista, decía, primero hay que poner a Hidroituango adelante, luego EPM y luego todos los otros. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué ha significado Hidroituango para EPM? Entonces, uno, pues que tenemos unos costos de inversión adicionales de cerca de 10 billones de pesos sin contar el lucro cesante. ¿Eso a qué ha llevado la empresa? A un endeudamiento muy alto. EPM debería estar en 3.5 veces de endeudamiento de la EBITDA. Lamentablemente está en 4.4. Eso es muy alto. Y todavía nos faltan los 2 billones de pesos de sobrecostos adicionales. Entonces, Hidroituango ha jalonado el endeudamiento de EPM. ¿Qué hay que hacer con Hidroituango? Sacarlo adelante. Por eso, en cualquier caso, para sacar a Hidroituango adelante y para poder proteger a EPM, EPM tiene que vender algún activo. Eso es un hecho. Pero la pregunta es, ¿qué activo vamos a vender? Entonces, podríamos vender eventualmente las inversiones que tenemos en Chile, de aguas de Antofagasta. Pero resulta que allá están en medio de una constituyente. La constituyente significa unas incertidumbres muy grandes desde el punto de vista político, lo que hace que baje el precio que un inversionista estaría dispuesto a pagar por aguas de Antofagasta. Entonces, vender Chile no es un buen momento. Este no es un buen momento para vender Chile. Podríamos vender las inversiones que tenemos en Centroamérica, pero esas están funcionando. Quizá vender Tixa, pero es muy pequeño. Y no solo eso, sino que gracias al trabajo, entre otras, que hizo el trabajo en movimiento político que hizo este consejo al ir allá, recuperamos las plantas que habían sido de alguna forma incautadas o tomadas por parte de los gobiernos federales de cada una de estas regiones donde opera EPM en México. Podríamos vender entonces alguna filial de EPM. ¿Cuál filial vendemos? Si las filiales de EPM en Colombia, me refiero, funcionan bien y dan utilidades. Entonces, eso nos lleva finalmente al caso de UNI. Entonces, miremos el caso de UNI y llevémoslo incluso a un punto más allá. Yo voy a suponer, en principio, que EPM no necesita plata, que EPM no necesita un peso. Entonces, miremos si de todas maneras deberíamos vender UNI o no. Y no es UNI, es la participación que tenemos en UNI. Mire, en febrero del año 2020, la junta directiva anterior pidió que iniciáramos el proceso de activación de los procesos de venta de UNI. Entonces, ¿por qué? Porque la veduría incluso que hace oposición a nosotros de, creo que se llama Todos por Medellín, también acaba de salir a decir que hay que salir de esas acciones de UNI. ¿Por qué hay de alguna forma acuerdo entre tantos actores sobre lo de UNI? Entonces, yo les voy a decir a este honorable consejo, señor presidente, ¿por qué vender UNI, las acciones de UNI, es cuidar el patrimonio público? Entonces, primero que todo, hay que recordar que cuando se hizo esa fusión, entonces había un riesgo muy grande. ¿Cuál era ese riesgo? Que las acciones que nosotros teníamos o que íbamos a tener resultado de la fusión, perdieran valor en el tiempo. Cuando se hizo la fusión de alguna manera, quedó 50% para Millicom, una empresa de Luxemburgo, y 50% más una acción para EPM. Sin embargo, el control se le entregó a UNI, perdón, se le entregó a Millicom. Entonces, Millicom quedó con el control. Alguien me decía, hace unos días, escuchaba yo en alguno de los debates, me decía, oiga, ¿cómo vamos a vender una participación estratégica en temas de telecomunicaciones? Las telecomunicaciones son estratégicas, de eso no cabe la menor duda. Ustedes de mí no van a escuchar que no son estratégicas las comunicaciones como una política pública de inversión en la gente. Incluso este consejo aprobó, la señora concejal Laura Marleni, vicepresidenta, aprobó un acuerdo de ley, este consejo lo aprobó por ponencia de ella, que avanza o quiere aprobar un proyecto que avanza en el tema del Internet como un mínimo vital de Internet para los ciudadanos. Es decir, el Internet sin ninguna duda es un proyecto estratégico, es un tema estratégico para una ciudad. Está demostrado que una ciudad que tiene mayores niveles de conexión, es una ciudad que le va mejor y que tiene más PIB. Sin embargo, hoy nosotros no tenemos control sobre UL. No podemos tomar decisiones de inversión. Medellín está en las últimas posiciones hoy en temas de fibra óptica entre ciudades capitales. Porque cuando TIGO va a tomar decisiones de inversión, no consulta a Medellín. Y si Medellín le dice, haga más inversiones de fibra óptica en Medellín no ocurre. Porque a ellos no les sale invertir en Medellín. No es un buen negocio hacer inversiones que no estén asociadas directamente a una rentabilidad clara. Y resulta que esa rentabilidad clara la obtienen mejor en otras ciudades. Entonces uno diría, quedémonos con la participación que tenemos por razones estratégicas. No es estratégico en este momento, TIGO, para nosotros, porque nosotros no controlamos, no podemos tomar decisiones de inversión a él. Luego uno podría decir, porque es que le entrega utilidades a la ciudad. No le entrega utilidades a la ciudad. Ellos tienen una política de cero dividendos. Todo lo reinvierten. Entonces cuando hicieron la fusión, este riesgo existía. Había un riesgo. Este consejo dijo, oiga, listo, hagan la fusión, pero cuidado con los recursos públicos de Medellín. ¿Qué significa cuidado con los recursos públicos de Medellín? Pilas que las acciones que tengamos o que dejemos en UNE no vayan a perder valor con el tiempo. Y por eso este consejo de forma inteligente dijo, vamos a ponerle una cláusula a ese negocio. ¿Cuál era esa cláusula que le iban a poner al negocio de UNE y TIGO en su fusión? Dijeron, vamos a garantizar que las acciones de nosotros mantengan el valor de la empresa. Todo esto quizás lo estoy diciendo de forma muy técnica, pero lo voy a tratar entonces ahora de desmenuzar. Resulta que las acciones que uno tiene de una empresa, nosotros tenemos el 50% más, una acción de TIGO. TIGO puede valer, incluso yo ahorita hacía un ejemplo con una carpeta. Vamos a hacerlo con una carpeta y luego lo llevamos a TIGO. Esta carpeta vale 100 pesos. La carpeta vale 100 pesos. Digamos que esto es TIGO. Esta carpeta vale 100 pesos. Digamos que Luis Bernardo, concejal de Medellín, tiene la mitad más una acción de esta carpeta. Pero el control lo tiene Fabio Rivera. Fabio Rivera es el dueño del 50%, pero tiene el control de la empresa. Fabio es el que determina cuántas utilidades entrega esta carpeta, que es TIGO en este caso. Entonces resulta, es entendible. Entonces ahora sí, la pregunta es ¿cuánto valen las acciones de Luis Bernardo si esta carpeta vale 100 pesos? Tú tienes la mitad, 50%. ¿Cuánto valen? ¿50 pesos? No. Y esto es lo que a veces es difícil de explicar, que si somos capaces de explicarlo, todo el mundo va a entender por qué hay que vender esa participación o más bien recuperar esa participación. Resulta que las acciones de Luis Bernardo dependen de las utilidades que reparta esta carpeta, que es TIGO. No depende del valor de la empresa, sino de cuántos dividendos reparten las acciones. Pero como la política de dividendos la da Fabio, entonces y la política de dividendos de las acciones todas es de cero pesos. La política de dividendos es de cero pesos. Entonces cuando Luis Bernardo va a salir a vender las acciones a cualquier otro actor, a cualquier otro concejal, se las va a vender a Daniel Carvalho. Daniel Carvalho sabe que la empresa completa vale 100 pesos, pero que las acciones no dan utilidades. Y no dan utilidades o dividendos más bien, no dan dividendos. Entonces la pregunta del millón es ¿cuánto pagaría un actor externo, ejemplo, Daniel Carvalho, por el 50% de las acciones de una empresa que no da dividendos? ¿Qué hacen las empresas a la hora de comprar las acciones? Entonces Daniel Carvalho llama a una banca de inversión o a alguien que sabe mucho de finanzas y le hace la valoración de las acciones. Y le dice, muy bien, esas acciones le entregan cero pesos en los próximos 10 años. Si bien la carpeta completa vale 100 pesos, sus acciones no valen 50. Le doy 10 pesos. Le doy 10 pesos. No le doy 50 pesos. Le doy 10 pesos. Entonces ahora viene el punto. El Consejo de Medellín y EPM cuando hizo el proceso de fusión dijeron ahí hay un peligro. Ahí hay un peligro. Entonces tenemos que administrar ese peligro, ese riesgo. Había un riesgo de que las acciones no capturaran el valor de la empresa. Esta palabra es clave, captura. Si las empresas capturan o no capturan el valor de la empresa. No siempre las acciones capturan el valor de la empresa. Depende la política de dividendos de la empresa. Y entonces dijeron, vamos a hacer una cosa. Dijo EPM, le dijo EPM a Millicom. Oiga, listo, vamos a hacer la fusión, pero con una condición. Vamos a poner una cláusula de protección del patrimonio público. Les confieso algo. Si yo hubiera sabido que esa cláusula de protección del patrimonio público se había puesto, no le hubiera hecho tanta oposición a la fusión como le hice en su momento. Porque esa cláusula, ¿qué es lo que dice? La cláusula dice lo siguiente. Usted Millicom me tiene que garantizar una cosa. Que las acciones van a representar de forma adecuada el valor de la compañía. Entonces, ¿y cómo las va a representar? De la siguiente manera. Si EPM quiere vender las acciones, usted, Millicom, me las tiene que comprar, no al valor de las acciones, al valor de la empresa. Ahí está la cláusula de protección del patrimonio público. Y entonces Millicom le preguntó, oye, ¿y quién va a valorar eso? Entonces se pusieron de acuerdo en lo siguiente. EPM, si en algún momento quiere vender esas acciones, Millicom se las puede comprar y EPM pone una banca de inversión a que valore las empresas. TIGO hace lo mismo. Y si encuentran que se parecen los valores, entonces llegan a un acuerdo. Si no, contratan una tercera banca que haga una valoración. Y entonces ahí deciden cuál es el precio, no de las acciones, de la empresa. Y entonces ahí le dice EPM a Millicom, hágame el favor y me da el valor de la empresa. La mitad del valor de lo que vale la empresa, no las acciones. Entonces Millicom dijo, ¿y si no llegamos a un acuerdo qué? Entonces salimos a vender EPM, coge el valor, todas las acciones de la empresa, o sea, las de EPM y las de TIGO, todas, y sale y vende la empresa, no las acciones, la empresa completa. Coge la mitad, se la lleva para EPM y la otra mitad se la da a los dueños de Millicom. El valor de la empresa. Por eso la cláusula se llama cláusula de protección del patrimonio público, porque permite, garantiza que las acciones siempre mantengan el valor de la empresa. Entonces Millicom, ¿qué dijo? Venga, bueno, yo le apruebo eso, pero con una condición, no puede ser eterna la cláusula. Vamos a ponerle un tiempo a esa cláusula. Y dijeron, va hasta agosto del año 2024. Pero cometimos un error. Y esto es muy importante, porque esto cambia mucho la ecuación. No dijimos, en agosto de 2024 podemos activar el proceso, sino en agosto del 2024 tiene que estar cerrado todo el proceso. Ese fue el error que cometimos. Porque hubiéramos podido haber dicho, no, podemos activarlo hasta agosto de 2024. No. Dijimos, en agosto de 2024 tiene que estar cerrada toda la negociación. Y eso es lo que nos tiene aquí. La diferencia más o menos, según estimaciones someras que habrá que estudiar a fondo, es que esa cláusula vale 2 billones de pesos, por lo menos. Es decir, que la diferencia de valor entre las acciones y la empresa, y la mitad de la empresa, es 2 billones de pesos. Esa es, en general, la gran discusión y la más importante para proteger el patrimonio público que va a dar este consejo. Es, nosotros tenemos que vender un activo. Si votamos que no a UNE, vamos a tenerles que presentar la venta de otro activo. Puede ser ISA, lo que hay en ISA. Pero EPM necesita arreglar el deuda vilda. Eso es un hecho. Y EPM, yo creo que este consejo todo, cree que a EPM hay que cuidarlo. Y si a EPM hay que cuidarlo, pues no lo vamos a dejar con sobreendeudamiento, producto de lo que viene pasando en Hidroituano. Pero segundo, si no tuviéramos incluso que necesitar vender un activo, yo lo que les vengo a decir es, lo que se va a discutir acá es si se activa o no la cláusula de protección del patrimonio público. Si alguien fuera el presidente de Milicom y estuviera en la posición en la que están hoy, trataría de dilatar este proceso. Estoy siendo hipotético. ¿Y por qué? ¿Por qué le convendría dilatar el proceso? Por una razón. Porque se gana dos billones de pesos. Dos billones de pesos que no tendría que pagar. Digamos que valga tres, cuatro billones de pesos, solo le tocaría pagar la mitad. Pero además, ellos, cree uno que no quisieran tener que salir a pagar en un momento como estos. Pues esto de alguna manera los obligaría, los llevaría o a pagar o a salir a vender la empresa completa. Ahora, alguien me ha dicho, y tiene razón, ¿y por qué no lo compramos nosotros? Esas posibilidades se podrían dar en el camino. También les tengo que decir, no es un momento fácil para salir a comprar. Pero esa es una posibilidad. Y es, nosotros vendimos por 150 millones de dólares, algo así. Por 150 millones de dólares, el control. Eso hoy serían como unos que de 550 mil millones de pesos, algo así. Por 550 mil millones de pesos vendimos el control. Nosotros tendríamos, lamentablemente, que sujetarnos a las reglas de la negociación. La negociación dice que ellos tienen la primera opción siempre, porque así fue la negociación. Está protegido el patrimonio público. Es más, les voy a decir, ha ganado valor. Para quienes tomaron la decisión, quiero decirles, la empresa ha ganado valor en el tiempo. Y está protegido el patrimonio público por la cláusula. Lo muy grave sería si se pierde esa cláusula. Entonces, de lo que estamos hablando en definitiva acá, es si recuperamos, si recogemos el patrimonio público que hoy está administrado por Milicon, o si lo dejamos allá. Lo segundo que yo he escuchado es, y en esto sí quiero decirles, que los invito a un cambio de argumento. El cambio de argumento al que me refiero es el que tiene que ver con si los recursos llegarían a la alcaldía o no. Nosotros lo hemos dicho de forma muy clara. Queremos que esos recursos vayan para EPM para resolver su deuda a PIT, su nivel de endeudamiento, 4,4. Debería estar entre 5. La negociación que va a estarse dando durante seguramente todo el próximo año, y quizá parte del 2023, y quizá el 2024. Quizá sea uno de los escenarios más probables. Hace que los recursos lleguen a la próxima administración. Incluso es posible que la venta no la hagamos nosotros, sino la próxima administración. ¿No? ¿Por qué? Porque los recursos no llegarían a nosotros. Porque si la venta se logra entre 2022 o 2023, los ingresos llegarían en 2023. Lo que quiere decir que afectaría el estado de resultados de 2023, los ingresos estarían en 2024. Si los ingresos están en 2024, quiere decir que esos recursos no llegarían a la alcaldía de Medellín. ¿Pero por qué yo los invito a cambiar de argumento o de razones para la oposición? Porque todos los consejos del país han estado trabajando en cómo, en medio de la crisis más grande que hayamos enfrentado, le dan recursos a la alcaldía para invertir en lo social. Y esta alcaldía no les ha pedido plata para Medellín. No ha ido a decirles, a pesar de que tenemos una grave crisis. Hemos salido más bien a buscar los recursos en otra parte. En el plan de desarrollo dijimos, vamos a, de forma atrevida si se quiere, vamos a conseguir 2.4 billones de pesos del gobierno nacional. Los conseguimos. Los conseguimos. 2.4 billones de pesos. Los conseguimos. Al mismo tiempo, en medio de la crisis, hicimos cuerpo con otros alcaldes del país, para que el gobierno nacional se comprometiera con un billón de pesos para salvar los sistemas de transporte, incluido el metro de Medellín. Recursos del gobierno nacional para salvar los sistemas de transporte de Medellín. Para no venir al consejo a decirles, vea, tenemos necesidades y las tenemos. Pero nosotros estamos haciendo ese esfuerzo muy grande, difícil en tiempos difíciles. A mí me duele cuando yo escucho al consejo diciendo, hagamos lo posible para que, no hay consejo, a algunas personas del consejo, hagamos lo posible para que el alcalde no tenga recursos. Porque cuando hacen eso, no le están haciendo daño al alcalde, sino a ciudadanos de Medellín que hoy tienen hambre, que no tienen empleo, que no tienen conectividad, que necesitan recursos para estudiar. Entonces, tengan la tranquilidad y seguridad. Es más, si quieren, incluyanlo en el proyecto de acuerdo. Los recursos, eventualmente, si por utilidades o una cosa o la otra, van a llegar a la ciudad, métanlos en una fiducia y se lo entrega al próximo gobierno. No hay problema. Pero no lo vuelvan un argumento político. Si quieren, nosotros mismos lo incluimos. Pero no lo vuelvan un argumento político porque en este momento la gente quiere ver un consejo y una alcalde que le importan los temas de la ciudad, que le importa la pobreza, que le importa la seguridad, que le importa el medio ambiente, que le importa la movilidad. Y no quieren ver unas disputas que terminan afectando a los ciudadanos. Yo, en relación al tema, de uno les tengo que decir, para mí ha sido difícil. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, el alcalde quiere vender el patrimonio público, cuando lo que quiere es proteger el patrimonio público. Para mí, lo mejor sería que eso pase el próximo gobierno. O quedarme quieto y no hacer nada. Pero sería irresponsable con el patrimonio público. Yo que he defendido toda la vida, el patrimonio público podría quedarme quieto. Pero no lo voy a hacer. Y yo lo que les pido a ustedes, que también algún día se pararon, como yo, a jurar que íbamos a proteger a Medellín, a que estudien el tema con detenimiento. Que dejemos la polarización afuera. Y que piensen en Medellín. ¿En qué pasa con Medellín? Que no, por razones políticas, terminemos haciéndole un favor a Millicom y regalándole dos billones de pesos de Medellín, de los ciudadanos de Medellín. No vayan a cometer ese error. Porque ese error nos lo van a cobrar toda la vida. Yo hago lo que tengo que hacer. Presento el proyecto. Ahí está mi responsabilidad política. Lo presento. Yo hago lo que tengo que hacer. Que no, por razones políticas, terminemos. Yo hago lo que tengo que hacer. Lo presento. Gracias. 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 que vienen dando resultados, pero tenemos que hacer más y por eso vamos a crear este nuevo de innovación en seguridad. En movilidad, también ahí tenemos quizá uno de los retos más grandes que tienen hoy las ciudades modernas, es qué tenemos que hacer en movilidad para realmente crear soluciones que realmente signifiquen que la gente se pueda mover y no pierda horas en el tráfico. Nos pasó, por ejemplo, con el tema de los semáforos. Nos dañaban y nos dañaban y nos dañaban los semáforos. Pusimos la recompensa, 23 capturas, 69% de reducción de daños en semáforos, pero la movilidad es más que semáforos. La movilidad requiere de mucha innovación, por eso vamos a crear el nodo de innovación de movilidad para Medellín. Entonces, ¿ahí a quiénes creemos? Expertos en movilidad, expertos en tecnología. Este va a ser liderado por la Secretaría de Movilidad y va a ser liderado por Ruta N y por actores que nos ayuden con ideas a pensar en estrategias que hagan diferente el tema, que permitan realmente dar resultados en temas de movilidad. Que evaluemos el pico y placa. Miremos a ver si hay que sumarle un dígito más, que hagamos eventualmente análisis nuevos, que recojamos ahí cosas nuevas que se puedan hacer por el tema de la movilidad. Y yo quiero cerrar por el tercero, que tiene que ver con el tema de basuras. Yo estaba haciéndole un seguimiento al tema de basuras en Medellín y ¿qué me doy cuenta? Que en varias se está recogiendo más basuras que antes, está haciendo más recorridos que antes. Y entonces se da uno cuenta que el problema de basuras no es sólo de cuánta basura se recoge, sino de conciencia. Del comerciante que saca o no saca la basura a tiempo. De la mamá o el papá que saca la basura cuando ya el camión pasó. De los motocargueros que a veces para no ir a pagar la botada de la basura va y la tiran en todas partes. Y por eso yo quiero que hagamos un trabajo unidos por la ciudad para hacer de Medellín la tacita de plato otra vez. Que nos va a requerir a todos. Que va a requerir campañas publicitarias. Que va a requerir mucha conciencia. Que va a requerir estrategias. Y por eso vamos a hacer una mesa de trabajo para relanzar Medellín tacita de plata. Como les digo, no es sólo recoger la basura. Estamos recogiendo más basura. Ahí nosotros somos disciplinados y madrugados. Por eso le faltan más cosas. También quizá a Medellín ha llegado mucha gente en los últimos años de otras partes. Y hay que volver entonces a fortalecer esa cultura de qué somos nosotros en Medellín. De que tenemos que cuidar el frente de la casa. En Medellín pasa algo. A mí me lo decía un amigo. Mire, Medellín es la única ciudad que yo he visto que la gente barre para adentro y no para afuera. Ustedes van a veces cuando ven que están organizando los locales, los restaurantes, las tiendas. Uno ve a la señora barriendo para adentro. Y me decía este amigo que es de otra parte, me dice, oiga, es increíble lo que pasa en Medellín. La gente barre para adentro. Y cuando uno va a otra ciudad, la gente barre para afuera. Necesitamos coger eso y potenciarlo para hacer otra vez de Medellín esta cita de plata. Es una invitación a la que invito también al Consejo de la Ciudad de Medellín. Yo termino ahí mi presentación diciéndoles que nos pongamos dos lentes en en los ojos. El primero, el de por qué estamos aquí. Cuál es la razón que nos trajo a estar aquí. Y el segundo, el de nosotros. No pensar tanto en mí, en yo, sino en nosotros. Si nos ponemos esos dos lentes, yo sé que vamos a hacer que este Consejo sea productivo para la ciudad. Que la relación Consejo-Alcaldía sea productiva para la ciudad, que es lo que la gente quiere. Que esas peleas tantas que hay, que hacen parte también de las campañas electorales que hay en este momento en el país, que no contaminen la ciudad. Nosotros tenemos retos muy importantes, muy grandes, muy difíciles. Y a cada uno de nosotros nos tocó hacer ese juramento. Juro por Dios y por la patria, cuidar a Medellín, trabajar por Medellín. Hay muchos proyectos que tenemos que sacar junto adelante. Siendo así, declaro instaladas estas sesiones ordinarias del Consejo de Medellín. Muchas gracias y me doy el espacio. Gracias. 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 Aquí te ves.